No sé qué decir Voy a darme un tiempo, pienso recorrer casi el mundo entero Improvisaré, pero sin acento No es culpa tuya, es solo mí Si me has notado un poco frío, no sé mentir No te sientas culpable, ni vengas a buscarme Que vuelo sola, si me encuentro es porque me perdí Me sentiré salvaje, tan libre y sin brindaje Si vuelo sola, he buscado el destino perfecto Y no es tu boca Tú compréndeme, que yo te comprendo Y asimila bien, que me llevo el perro Y dejaré la ropa, por si acaso vuelvo Voy a caminar, en contra del viento Voy a comprender, que cualquier intento Vale siempre más, que quedarse quieto No es culpa tuya, es solo mí Si me has notado un poco frío, no sé mentir No te sientas culpable, ni vengas a buscarme Que vuelo sola, si me encuentro es porque me perdí Me sentiré salvaje, tan libre y sin brindaje Si vuelo sola, he buscado el destino perfecto Y no es tu boca No es tu boca No es tu boca No te sientas culpable, ni vengas a buscarme Que vuelo sola, si me encuentro es porque me perdí Me sentiré salvaje, tan libre y sin brindaje Si vuelo sola, he buscado el destino perfecto Y no es tu boca Y no es tu boca